Realizamos el último trabajo para la conclusión del 100% de las obras de una de las ternas de la línea de transmisión de 500kb Itaipú-Uasú, obra estratégica para el sector eléctrico paraguayo. Mediante un convenio marco de cooperación interinstitucional, la Secretaría de la Función Pública podrá usufructuar en alquiler el data center de la ANDE, para así poder operar los servicios requeridos por la SFP. Realizamos con éxito la tercera edición del GC Innova a fin de fomentar y premiar a los trabajos más innovadores, que ayudan a mejorar la calidad del servicio a los clientes en el área comercial. Definimos las metas y acciones para el año 2023 de la Dirección de Telemática, con el objetivo de continuar implementando innovación tecnológica en la gestión de la institución. Realizamos en la ciudad de San Lorenzo el último examen para matriculación de electricistas del año 2022, donde evaluamos a 220 electricistas en todas las categorías.